Ingeniero, le escuché hablar de más de 140 proyectos parados, paralizados. Sí, son proyectos que vienen de INVES, que quedaron del periodo anterior y que están traspasando el periodo presidencial. Y sí hay más de 140 proyectos que están actualmente paralizados porque les hace falta la aprobación de orden de cambio, ampliaciones de tiempo. Esto que no fue debidamente firmado por las autoridades anteriores y que ha quedado ahí esperando el nombramiento de nuevas autoridades. ¿Cuántos hondureños se benefician con este rubro? Pues nosotros actualmente generamos un aproximado de casi 300 mil empleos directos y casi 700 mil empleos indirectos. Recuerde que para nosotros es muy fácil levantar un puesto de trabajo, una pala y una piocha y ya tenemos el puesto de trabajo. Darle la oportunidad a la gente de que pueda trabajar, que eso es lo que quiere todo el pueblo hondureño. ¿De cuánto es la inversión por parte del Estado, del gobierno, en el rubro de la construcción? Pues solo el año pasado nosotros registramos más de 9 mil millones de lempiras en contratos que fueron registrados en la Cámara de Construcción. Y bueno, eso solo es una parte. Calculamos que eso es más o menos un 30% del valor total de contratos que ejecuta el gobierno. ¿El gobierno podría inclusive en el marco del rubro de la construcción revisar contratos que ya han sido firmados y que de repente encuentran irregularidades? ¿Se puede dar el caso? Claro, lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. O sea, yo no le digo que hay contratos que estén a irregularidades, sino que tienen que hacer su debida gestión y revisar toda la documentación que quedó pendiente. También, ¿qué tan cierto es que un incremento al cemento? Pues bueno, eso lo vimos desde el año pasado, ¿verdad? Recordemos que todos los insumos sí han incrementado, subieron acercamientos y se paralizó ese incremento. Y bueno, la industria de cementera pues también igual tiene sus costos y tendrá que verificar y analizarlos. Y habrá, creo que hay una comisión que va a revisar ese precio del cemento. Gracias. 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 Gracias.